Hola, bienvenidos. Hoy les voy a compartir una super pasta que inventé, aunque es probable que ya existiera, pero lo cierto es que la fui perfeccionando según mis necesidades. Con esta pasta van a poder hacer reparaciones en general, como es el caso de este cajón de fondado al que reforcé con dos tiras de cartón y fui sellando todas las uniones con la super pasta. También podrán fabricar diferentes piezas y objetos, como artesanías, adornos, juguetes, entre otros. Para la preparación vamos a cortar aproximadamente un metro de papel higiénico, lo plegamos a la mitad y cortamos. Plegamos nuevamente a la mitad, volvemos a cortar y así sucesivamente. Finalmente cortamos tiritas de 5 milímetros y luego las cortamos en sentido opuesto para formar un montón de cuadraditos de 5 por 5 milímetros aproximadamente. Todo esto lo ponemos en un bol y con la ayuda de la yema de los dedos vamos desprendiendo los pedacitos de papel, ya que el corte de la tijera hace que estos queden unidos. Por experiencia hay papeles que se desprenden más fáciles que otros. Prueben con diferentes marcas de papel higiénico. Una vez hecho esto, agregamos plasticola escolar. Para mí la escolar es la mejor opción ya que no necesitamos agregarle agua posteriormente y la colocamos pura, pero si quieren pueden probar con cola vinílica de carpintero u otra similar. Les recomiendo compren en una librería una espátula plástica bien flexible como la que ven en pantalla. Mezclamos muy bien todo y listo. Tips importantes. Pueden ayudarse de un vaporizador con agua para que la pasta se vuelva más ligera según lo requieran. También pueden tener a mano un vaso con agua y esto me parece mucho más interesante y van sumergiendo la espátula dentro del agua y esa humedad que queda en la espátula facilita muchísimo la manipulación de la pasta. Si les sobra pasta la pueden conservar por varios días dentro de un tupper y en la heladera. Déjenme saber en los comentarios si quieren ver más ideas para utilizar esta super pasta. Hasta la próxima.